Oro sólido top 40 CD baby, en vivo, check it out, Oro sólido, mapalén, ¿Quién es el heladero y quién quiere? Traigo helado para todas las mujeres. Me gusta, me gusta, te encanta, te encanta, me pides y me pides, te la doy, te la doy, que cariñoso soy. Ice Kimmy K, 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 Un helado de frambuesa, un helado de vainilla, un helado de chocolate, para echármelo en el pecho, tú sabes mucho de eso. Ice Kimmy K, Ice Kimmy K, Ice Kimmy K, Ice Kimmy K. Picocho, helado, picocho, helado, picocho, helado, me paras como un soldado. Picocho, helado, picocho, helado, picocho, helado, como quiera te lo hago. Ikealo, aprecialo, disfrútalo, saborealo, Ikealo, aprecialo, disfrútalo, saborealo. Dale Mambo, Mambo, de Nueva York, Ecuador, vía República Dominicana, y esto es... Por un soño, por un soño, por un soño, por un soño, y en inglés, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, dale Mambo. Mambo. Y esa, presidente, presidente, goza mi amor. Ice Kimmy K, 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 Ice. Un helado de vainilla Un helado de chocolate Para echármelo en el pecho Sabe mucho de eso Me paras como un soldado Como quiera te lo hago Ikealo, aprecialo, disfrutalo, saborealo Ikealo, aprecialo, disfrutalo, saborealo Dale mambo, al mambo Eso Dale mambo Con la única banda que toca Hasta las 15, hasta las 15 ¿Sabes con quién? Dale mambo Mambo Check it out Live Baby from NYC Roberto Roberto Viral Mayimbe Masao de fin Báilalo bien Muévelo bien Pa' que lo bailen los jefes Calino, Cristian y Ivan William Ice Cream and Cake Tapia Masao de fin Si No Gracias por ver el video.